El mundo se quedara mueco, sonaba como un poquito menos bien, sonaba más gracioso pero bueno en fin el caso es que cuando uno está en el rencor tanto usted como yo nos ponemos unos lentes con los que vemos toda la historia, toda la vida, a todas las personas que son los lentes del resentimiento y nos impiden ver la realidad como es, nos impiden ver la realidad como es usted se acuerda cuando uno era niño y jugaba con esas reglitas de colores y se las ponía uno en los ojos ay veo naranjado, ay veo todo verde o de pronto las gafitas esas de tridimensionales, cierto que ve uno de colores así es cuando usted y yo estamos sumergidos en un rencor, en un odio, en un resentimiento todos lo vemos a la luz de ese resentimiento y cuando identifica uno eso pues a mí me ha pasado quizás a usted también cuando uno ve a otra persona resentida entonces cuando uno ve a otro resentido con alguien me pasó una vez que iba en un carro con una amiguita y los papás de esa amiga son separados y entonces ella estaba hablando con la mamá y porque iba manejando ella puso el altavoz entonces escuchábamos pues ella y yo que íbamos en el carro y estaba hablando con su mamá, mami bueno y cómo estás y qué has hecho y lo otro hasta que llegaron a un punto de la conversación en donde ella le contó que iba a ir donde el papá pero el papá estaba con la novia, pues con la mujer que tiene ahora porque los papás son separados y ahí mismo tocó ese tema, esa mujer se regó ay pero es que como así, que usted va a ir a esa casa donde está esa bruja que fue la que destruyó mi familia y se soltó por ahí 10 minutos a hablar y eso regaba y regaba veneno por todo lado y yo decía bueno y hace cuánto pasó eso, no hace más de 20 años y yo decía pero tiene la herida ahí abierta claro, se ha encargado con la memoria de abrirla cada día, cierto eso es lo que pasa cuando no elaboramos un resentimiento si todos los días alimentamos ese resentimiento con la memoria todos los días, digámoslo, le echamos sal y limón nos encargamos de que esa herida siga abierta y que me impactó de ese momento no tanto el resentimiento de ella pues bueno, bendito sea Dios, una situación muy dura la familia, claro que más valioso que la familia y demás así hubiera pasado hace mucho tiempo pero me ayudó a identificar cuando yo también hablo con resentimiento usted se ha dado cuenta cuando usted habla con resentimiento vaya que le toquen el tema del jefe vaya que le toquen el tema de tal político que le toquen el tema de su papá que le toquen el tema de su exnovia que le toquen el tema de un familiar no sé, usted sabe pero que medio le toquen el tema y usted se riega aprovecha, es irresponsable, es degenerado ese borracho, es orgulloso es que es así, es que es... y usted tiene ahí la lista a flor de piel para soltarla de todas las cosas negativas de esa persona y cómo se identifica cuando alguien está definitivamente lleno de rencor sumergido en el rencor porque sólo le ve las cosas malas no es objetivo tiene unos lentes ojo por ojo y el mundo se quedará ciego tiene unos lentes ¿cuáles son esos lentes? los lentes del resentimiento ¿y qué le hacen ver esos lentes? sólo lo malo no es objetivo cuando una persona ya ha perdonado puede decir las críticas y las cosas malas de otro claro es que no significa que seamos perfectos claro que no todos cometemos errores y quizás todos hemos lastimado a alguien o a muchos con nuestros errores y otros nos han lastimado a nosotros pero ¿cómo se identifica? cuando uno habla algo negativo de esa otra persona lo habla con serenidad y así como puede descubrir las cosas buenas también puede descubrir las cosas negativas no sólo lo negativo con el énfasis en lo negativo se explaya en lo negativo argumenta lo negativo y empieza hasta a exagerar imaginar sobredimensionar lo negativo de la otra persona desde mi mirada desde mi mirada qué bueno que nosotros también a partir de esta reflexión empezáramos a identificar si nosotros estamos guardando en nuestro corazón resentimiento porque créanme que no es difícil la tentación del rencor es muy fácil de caer es una situación muy cercana al corazón del ser humano en la que cada uno de nosotros puede caer quedar resentido con el papá con la mamá con un familiar con un ser querido con la pareja no sé con cualquier persona con un socio en un negocio con cualquier persona es muy fácil quedar resentido y muchas veces uno dice ah no es que yo no tengo nada que perdonarle es que a mí esa persona no me importa ah es que pero ojalá no me la encuentre porque qué pereza saludarla ¿sí o no? yo no tengo nada en contra de esa persona no pero yo no le hablo no es que a mí no me importa pero no le hablo ¿será que en serio no tenés nada? si te cuesta encontrártela si te cuesta saludarla si te cuesta hablarle ¿será que en serio no hay nada en ese corazón? pues en este encuentro en este ciclo de charlas que vamos a estar trabajando y que estas experiencias con el Señor que vamos a estar viviendo justamente venimos a preguntarle al Señor si hay en nuestro corazón resentimiento para que Él que es el médico del alma que es el médico de los corazones pase por nuestra vida sanando Él que es el maestro del amor y del perdón pase por nuestra vida amando y perdonando porque el perdón es algo divino es un regalo perdón por lo tanto tenemos que pedirle al Señor que nos regale esa fuerza para perdonar no es simplemente un esfuerzo humano también un esfuerzo humano una decisión humana pero es una experiencia de Dios una toma de conciencia de Dios un llenarse del Señor para poder perdonar el Papa Benedicto 16 dice en su libro Jesús de Nazaret el perdón es posible solo en la presencia de Dios dígalo conmigo el perdón es posible solo en la presencia de Dios por eso les decía el perdón es el gran invento la gran novedad del cristianismo y el perdón es dejar a un lado el resentimiento dejar a un lado el orgullo el perdón es dejar a un lado la venganza el desquite atención dejar a un lado inclusive a veces a la justicia para abrirse a la experiencia del perdón porque muchas veces para perdonar hay que dejar a un lado la justicia porque el perdón está por encima inclusive de la justicia como en esa preciosa película de los miserables que tiene una una catequesis una enseñanza hermosa sobre la misericordia y la ley como la misericordia siempre va a superar a la ley y hay un momento donde hay un ladrón cuando empezando la película hay un ladrón que se escapa de la cárcel y va a dar a la casa de un obispo y el obispo lo recibe le da de comer y lo atiende muy bien le da dormida hospedaje y a medianoche este ladrón se le roba unas como unos cubiertos y unas joyas que tiene ahí el obispo unos recipientes de plata y sale a medianoche y con tan mala suerte que el obispo se despierta se da cuenta y él para poder huir lo golpea al obispo al que le ayudó y huye pues la policía lo sorprende y lo traen encadenado al otro día donde el obispo con la cara en el suelo este señor encadenado con lo que se había robado el obispo y le dicen lo sorprendimos robándote y con tus cosas en la calle y él dice no yo no yo no lo acuso de nada él no me robó a mí yo le regalé eso para que él estuviera bien pero él no es ningún ladrón yo se lo regalé y en ese momento el ladrón que está encadenado mirando al suelo con la evidencia de lo que se había robado levanta la mirada sorprendido a mirar los ojos del obispo porque está diciendo eso con una cara de sorpresa tremenda y la policía lo deja en paz lo suelta a las cadenas y le dice ah bueno si usted se lo regaló entonces no hay nada que hacer qué pena disculpe el inconveniente se va la policía y quedan a solas otra vez el obispo y el ladrón y el ladrón le pregunta pero por qué hiciste eso si yo si te había robado y él dice pues porque si por mí pagaron la sangre de Cristo por mi libertad cómo no voy a pagar yo por ti estos estos recipientes de plata o estas joyas o estos cubiertos cualquier peso que valgan no valen más que tu libertad además si yo digo que tú me lo robaste tú eres un ladrón pero si yo digo que yo te lo regalé tú eres un hijo de Dios tremendo y este hombre queda tan impactado con la elección de este obispo que transforma por completo su vida transforma por completo su vida y llega a ser el alcalde del pueblo llega a ser el alcalde del pueblo y le ayuda a mucha gente y lo bonito de la película es que muestra un paralelo entre la misericordia y la ley hay un policía que no es capaz de admitir en toda la película de que este hombre haya cambiado y él sabe que no le regalaron eso él sabe que se lo robó y él toda la vida le busca la caída así ya sea el alcalde para intentarlo meter a la cárcel toda la vida le busca la caída entre la misericordia y la ley ¿cierto? y en últimas ese policía pues termina la película en la película termina suicidándose y este hombre termina haciéndole mucho bien a la humanidad tremendo vale la pena ver la película que es basada en una novela muy famosa de Víctor Hugo si no estoy mal que se llama Siglos Miserables bueno volvamos entonces al tema hemos propiciado este espacio hemos propiciado este encuentro para que usted y yo analicemos las distintas dimensiones del perdón el perdón a mí mismo quisimos empezar por ahí a partir de un libro que hace este monje benedictino alemán Hansel Grum que se llama si aceptas perdonarte perdonarás a los demás dígalo conmigo ¿cómo es? si aceptas perdonarte perdonarás a los demás ahora dígaselo a su vecinito mirándolo a los ojos dígale si aceptas perdonarte perdonarás a los demás entonces quisimos empezar por ahí si aceptas perdonarte perdonarás a los demás por ahí quisimos iniciar pero claro a partir de esa experiencia de perdonarme porque Dios me perdona y si Dios me perdona quién soy yo para contradecir la voluntad de Dios si Dios ya te perdonó quién eres tú para culparte pero es que lo mío fue muy grave Dios te perdona quién eres tú para no perdonarte si Dios ya te perdona esa situación si Dios ya te perdona ese error si Dios ya te perdonó ese aborto que quizás te has confesado mil veces Dios ya te perdonó y lo bonito del perdón es que nace de Dios y si Dios te perdona cómo vas a contradecir la voluntad de Dios que es creador que es el todopoderoso y cuando Dios nos perdona nos pasa como en la película un cielo nuevo y una tierra nueva dibujo delante de tus ojos dice el profeta un cielo nuevo y una tierra nueva delante de ti eso es lo que hace el perdón borrón y cuenta nueva una nueva creación como dirá Jesús mira que yo hago nuevas todas las cosas mira que yo hago nuevas todas las cosas y cuando aceptamos ese perdón del Señor empieza una nueva creación una nueva realidad el perdón es la oportunidad de cambiar el perdón es la oportunidad de renovarse día a día el perdón es el regalo que Dios nos da para comenzar de nuevo el perdón es un nuevo amanecer se va a la oscuridad y vuelve a resplandecer la luz del sol eso hace el perdón y por eso nos abrimos a esa gracia a ese regalo a esa novedad a ese invento de Dios al perdón para empezar de nuevo para renovarnos como sucedió en el ejemplo que les acabo de poner de la película a partir de ese perdón que recibió de ese obispo de ese nuevo comienzo donde ya no es un ladrón sino un hijo de Dios donde no me robaste sino que yo te regalé donde reconoce el obispo que por él han pagado un precio más grande por su libertad por su cambio y por su salvación la sangre de Cristo que precio más costoso que ese entonces él da la oportunidad a este hombre y a partir de esa oportunidad que impacta tanto el perdón no merecido la gracia inmerecida que se transforma en un cielo nuevo y una tierra nueva un cielo nuevo y una tierra nueva y esa es la experiencia que ojalá vivamos todos los que estamos participando de estos encuentros a partir de este ciclo un cielo nuevo y una tierra nueva pero que también seamos instrumentos de Dios para que tus familiares tus amigos quizás tu pareja tus conocidos las personas que te rodean tu prójimo viva a la vez esta experiencia viva a la vez esta experiencia porque claro Dios es infinito en misericordia en nosotros pero a la vez que es infinito en misericordia nos invita a que lo sigamos a que lo imitemos hoy escuchaba en la emisora un predicador que por eso era que Pedro tenía pereza de dejarse lavar los pies hoy escuchaba yo eso en la emisora que porque Pedro no se quería dejar lavar los pies porque ya conocía a Jesús y decía este me va a poner a hacer lo mismo si o no y dicho y hecho termina Jesús y dice yo soy el maestro y el señor y les lavo los pies vayan ustedes y hagan lo mismo entonces por eso Pedro no se quería dejar para que me ponga después a mi si o no y claro el señor nos perdona y dibuja sobre nuestros ojos y plantea en nuestra vida un cielo nuevo y una tierra nueva un mundo de bendiciones pero a la vez nos llama con amor ternura y paciencia a que perdonemos a los demás como decimos en el padre nuestro cierto como decimos en el padre nuestro perdona perdona como es que es ya me enredé perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden cierto que si ah también se enredaron si ve si es así o no ah bueno muy bien si si es así tranquilos perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden entonces nos invita a recibir el perdón de Dios para luego ser instrumentos de ese perdón a los demás a ustedes les dieron un detallito en la entrada cierto y ese detallito tiene un nudito usted ya soltó ese nudito o no yo lo invito a que suelte ese nudito en este momento como un signo suelte ese nudito por qué qué pasa cuando una manguera tiene un nudito puede salir el agua o no cierto que no hasta después de estallar la manguera o no sale el agua pues bien en nuestra vida cuando estamos resentidos también es como con un nudito que no acepta las bendiciones de Dios no podemos recibir muchas veces las bendiciones del Señor porque estamos resentidos rencorosos llenos de odio con la mano empuñada para golpear con la mano con la mano empuñada para golpear como dicen los costeños para darte un muñeque burro ya fue la del Junior había escuchado usted esa expresión antes o no los que tuvimos compañero costeño en la universidad muñeque burro con la mano con la mano empuñada para golpear pero cuando uno tiene la mano empuñada no puede recibir el perdón es desempuñar la mano y abrirla para recibir las bendiciones que Dios tiene preparado en nuestra vida el perdón es quitarle el nudo para poder recibir las bendiciones el nudo que quizás aprieta nuestra garganta el nudo que quizás atormenta nuestra vida el nudo que quizás oscurece nuestro interior y abrirnos a las bendiciones del perdón que dice el mensaje que está hermoso si Dios ya lo perdonó porque tú no lo perdonas el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra y es dos veces bendito bendice al que lo da y al que recibe Shakespeare bonito cierto vamos a reflexionar un momentico sobre el trabajo completo que queremos hacer en este ciclo perdonarme a mí cierto cierto que tenemos cosas para perdonarnos las culpas los errores el pecado los fracasos a veces hasta perdonar lo que soy no acepto lo que soy no acepto esta estatura no acepto este color de piel no acepto estas facciones no acepto este rostro no acepto este diámetro si o no nos cuesta aceptarnos muchas veces y hay que perdonarnos es un perdón y el perdón es aceptarse y el perdón es amarse y cuando nos empezamos a aceptar y amar y a ver con los ojos de Dios la vida cambia perdonarme con que con la fuerza del Señor luego perdonar a los demás no con mi fuerza sino con la fuerza de quien del Señor perdonar a los demás a veces nos toca perdonar la vida dirán otros perdonar a Dios porque nací en esta familia porque no me dieron este trabajo como no hay a quien echarle la culpa muchas veces a quien le echamos la culpa a Dios como dicen estos humoristas argentinos los Les Luthier errar es humano pero echarle la culpa a los demás es más humano todavía si o no y uno siempre busca culpables es lo primero que uno hace no te has dado cuenta antes de que cualquier cosa pase uno ya está buscando a quien señalar a quien culpar y cuando no encontramos a quien a quien le echamos la culpa a Dios entonces perdonar a Dios no porque Él nos haya hecho algo malo sino porque usted y yo le echamos la culpa a veces podríamos decir perdonar la vida porque es una situación una realidad que nadie eligió que nadie quiere así pero así es pero así es perdonarme a mí perdonar al otro y cuando hablo de perdonar al otro a mí me encanta dividir el perdón al otro en dos ¿cuáles? perdón al amigo y al enemigo ¿cómo así? ¿qué es eso tan raro? el enemigo es el que no te conoce por X o Y motivo te hizo algún mal pero pasó por tu vida haciéndote un daño y se fue a veces sin darse cuenta por ejemplo estabas manejando te chocaron un herido cualquier cosa te dañó el carro no te pagó se fue nunca lo conocí no es mi amigo no es mi cercano pasó por mi vida y me hizo algún daño todos tenemos que perdonar algún enemigo pero a veces perdonar al amigo es más difícil por lo que dice la canción si fueras mi enemigo no podrías hacerme tanto daño si fueras mi enemigo no podrías hacerme tanto daño ¿cómo así? uno de un enemigo se espera un golpe y entonces uno está en posición de batalla uno está atento con todos los sentidos despiertos ¿si o no? pero cuando el golpe lo recibo de aquel que esperaba caricias pero cuando el golpe lo recibo de aquel que esperaba amor pero cuando el daño lo recibo de aquel que esperaba un bien muchas veces ese es el dolor más grande muchas veces ese es el que más nos duele muchas veces es en la familia en los amigos más cercanos en las relaciones en las relaciones de pareja donde más nos lastiman el corazón porque si fueras mi enemigo no podrías hacerme tanto daño entonces ese perdón es a mí mismo a la vida a Dios al amigo y al enemigo ¿cierto? al amigo y al enemigo y Dios en su misericordia en su amor en su fuente de perdón nos sirve de eso de fuente para alimentarnos y vivir ese perdón en plenitud y vivir ese perdón en plenitud hay una frase que a mí siempre se me ha quedado de este grupo de música Song by Four Song by Four dice nosotros le cantábamos al amor pero ahora le cantamos a la fuente del amor porque se dedicaron a cantarle únicamente a Dios ahora le cantamos a la fuente del amor y así es el Señor es la fuente del amor la fuente del perdón la fuente de las bendiciones no sé si te habías dado cuenta pero nuestro Señor Jesucristo se gasta sus últimos minutos de vida perdonando que es lo que dice desde la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen es decir no tiene casi ni fuerzas para respirar su corazón está a punto de detenerse está adolorido sangrado herido martirizado y se gasta los últimos respiros los últimos alientos los últimos instantes de su vida perdonando mientras que tú y yo muchas veces nos gastamos la vida maldiciendo rezongando renegando peleando señalando juzgando juzgando en que te gastas tu vida Jesús fuente de amor y perdón se gasta su vida perdonando amando y por eso es que nos acercamos a él a la fuente del amor a que nos llenamos a podernos llenar de su presencia para aprender a perdonar a mí mismo al otro al enemigo al amigo a la vida y a Dios mismo si es que le estamos echando la culpa de algo pero atención muchachos no sé si se habían dado cuenta pero ese perdón es de aquí para allá y de allá para acá porque a la vez estos miércoles que bueno que pudiéramos reflexionar no sólo en quien nos ha herido sino también en quien hemos herido a quien hemos lastimado porque puede ser que haya alguien que pasó por nuestra vida recibiendo de lo peorcito que somos o que hacemos o porque puede ser que en nuestro hogar haya un hermano muy resentido contigo o conmigo o puede ser que en nuestra historia hayan exnovias o amigos o amigas muy resentidas o muy resentidos contigo y uno dice ah no pues si se enojó sólo pues que se contente sólo sí o no él mirará qué hace pero cuánto nos cuesta llenarnos de Dios para acercarnos también a esas personas y ayudarlos a sanar cuánto nos cuesta pedir perdón por ahí hay una imagen que rodó en Facebook que decía es que las palabras más difíciles de decir en español primera esternocleidomastoideo segunda paranguatirimícaro tercera perdón cuántas veces nos cuesta tanto decir perdón cuántas veces nos cuesta decir perdón y con esa palabra se sana tanto cambia tanto se abren tantas puertas hay un adagio chino muy lindo que dice que el rencor es derrumbar un puente sobre el cual luego vas a tener que cruzar miren qué tremendo es el rencor es derrumbar un puente sobre el cual luego vas a tener que cruzar usted pelea con su papá y fijo después lo necesita por favor y uno dice ay ahora cómo lo llamo sí o no o sea que a uno no le conviene pelear con nadie todo eso va generando incomodidad todo eso va tallando todo eso se convierte en una piedrita en el zapato que nos lastima cada paso que damos se convierte en un veneno que vamos consumiendo que nos enferma y nos hace daño el padre Ignacio Larrañaga dice uno debe perdonar hasta por egoísmo pensando solo en ti por egoísmo perdona porque si tú no perdonas tú eres el primero que se enferma se enferma te hace daño y si quizás uno al principio para perdonar no es capaz de pensar en el bien del otro piensa en tu bien y por tu bien empieza a perdonar por tu bien empieza a perdonar y ya luego empieza a orar por esa persona que te hizo daño quizás no no le puedes hacer un bien al inicio pero ora por él y te vas a y te vas a dar cuenta como la oración orando por esa persona luego puedes dar el salto el milagro la bendición del perdón hay un cuentico que me llamó la atención y es que un profesor puso a sus alumnos a hacer una actividad y les dijo piensen en alguien que odien y traigan una foto de ese alguien le empezaron a tirar piedras le empezaron a tirar dardos empezaron a tirar lodo desquítense y después este profesor quitaba la imagen de esa persona que odiaban y atrás de esa persona está una imagen de Jesús que había sufrido los golpes de todos los desquites de estos jóvenes y les dijo recuerden que en cada una de esas personas también está Jesús y cada vez que le hacemos daño a esa persona también le hacemos daño a Jesús también volvemos a crucificar a Jesús alguno estará diciendo estará Jesús pero muy embolatadito pues en este muy perdido en este que yo tengo que perdonar cierto pero perdonar es una bendición para cada uno de nosotros me ponía yo a reflexionar preparando esta charla que cuando uno en la fe quiere profundizar quiere crecer necesita perdonar y que las grandes personalidades los grandes modelos de discípulo que yo he visto en la fe son personas que han tenido que perdonar grandes cosas y ese perdón abre su vida a una experiencia de Dios más profunda es recíproco Dios nos ayuda a perdonar y al perdonar nos acerca a Dios Dios nos ayuda a perdonar y perdonar nos acerca al Señor yo los voy a invitar a que pensemos en este encuentro en este momento quien es esa persona a la que debemos perdonar o pedir perdón o será que somos cada uno de nosotros me debo perdonar o a quien debo perdonar los voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar vamos a soltar ese nudo vamos a dejar de caminar con esa piedrita en el zapato vamos a pedirle a Dios que pase por aquí y no pase de largo sino que pase ayudándonos a perdonar porque el perdón es posible solo en la presencia de Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén te invito a que cierres tus ojos y a que tomes conciencia de que el Señor está aquí y nos acompaña y te invito a que pongas su mano en tu corazón y empieces a identificar con qué está cargando ese corazón será que está cargando con resentimientos a un papá que abandonó egoísta que te dejó será que está cargando todavía con resentimientos a un ex novio que te prometió cielo, mar y tierra y nunca apareció que te engañó será que estás cargando con resentimientos a ese socio que se mostró amigable y luego te robó o te engañó a quien le estás cargando resentimientos o será que no te aceptas a ti mismo a ti misma no te amas no quieres tu cuerpo tu físico tu historia tu familia Señor pasa por aquí ilumina nuestra vida Señor pasa por aquí y muéstranos a quien debemos perdonar que fue lo que nos dolió y ayúdanos no nos dejes solos tú que eres maestro de amor tú que eres la fuente del amor ayúdanos Señor a perdonar hace muchos años me enseñaron una breve oración y repetirla ha sido una herramienta útil para perdonar ahora quiero enseñártela diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús lo perdono con tu perdón lo perdono con tu perdón y lo amo con tu amor ahora traiga a su mente esa persona que no ha podido perdonar que siente el llamado hoy en este encuentro de perdonar y diga conmigo una vez más Señor Jesús Señor Jesús lo perdono con tu perdón lo perdono con tu perdón y lo amo con tu amor y lo amo con tu amor ahora diga conmigo Señor Jesús me perdono con tu perdón y me amo con tu amor una vez más pensando en esa situación que quizás no aceptas no amas de ti mismo ese error ese día esa noche que quisieras borrar de tu historia y diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús me perdono con tu perdón me perdono con tu perdón y me amo con tu amor y me amo con tu amor cansado del camino sediento de ti un desierto a cruzar sin fuerzas he quedado vengo a ti luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti sumérgeme sumérgeme en el río de tu espíritu necesito necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme gracias gracias Señor por tu perdón que nos hace libres gracias Señor por ese don maravilloso porque rompe nuestras cadenas gracias Señor porque tu amor ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos has dado que nos permite hoy decir que hemos podido perdonar Señor y ha sido solo por tu gracia gracias Señor porque sabemos que estás actuando porque sigues actuando Señor en nuestra vida gracias porque sabemos que es un proceso Señor y aquí estamos en fe caminando y siguiéndote a ti gracias Señor bendito y alabado seas por lo que estás haciendo en nuestra vida y en la vida de nuestra familia y nuestros amigos gracias Señor por ese don maravilloso del perdón gracias por enseñarnos tú mismo en esa cruz a perdonar gracias por regalarnos tus ojos para mirar de otra manera transforma Señor nuestra mentalidad transforma Señor con tu Espíritu Santo nuestra vida el Espíritu Santo de Dios y haz tu obra en nosotros que la palabra que hemos escuchado Señor hoy se encarne en nosotros para que podamos dar fruto Señor el fruto que tú quieres para que podamos ser libres Señor de toda atadura de rencor gracias Señor bendito seas alabado seas glorificado te exaltamos mamita María te damos gracias Señor por enseñarnos por enseñarnos Señora el perdón gracias porque tú como ejemplo de iglesia nos has mostrado y nos has enseñado a caminar te entregamos esta noche te entregamos esta semana que ya va por la mitad te entregamos te entregamos María todo esto que tú bien también conoces de nosotros y te pedimos que ores con nosotros y por nosotros para que con la fuerza del Espíritu Santo nosotros también podamos decir como tú aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén